Por si no lo saben, se los voy a enseñar Al bajar mamá y al subir la med Bájame la raja para mojarme Ok, vamos a repetirlo Al bajar mamá y al subir la med Bájame la raja para mojarme Vamos a ver, la niña nos está diciendo pronúncielo Al bajar mamá Tres, a ver, otra vez Que se vean ya, a ver Tres, al bajar mamá Muy bien, pero es con la boca más cerrada Es como porque tú placa lo mejor Es que se le dio la gana a Leo Y esto dice, vamos con las palmitas arriba La marito, la marito arriba Y esto dice, vamos con las palmitas arriba Y esto dice, vamos con las palmitas arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!